Muchachita, te quiero, pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Nita. Bueno, pues, con ella te vas a quedar. ¿Qué te pasa, hija? ¡Chila! Ya no puedo más, no parece sino que el circo fuera de eso. Sí, hija. Nosotros somos la sogra, papá. ¡Chila! Es el truco deber de la Secretaría de Prensa y Discusión de la Presidencia de informar al pueblo argentino. ...to informar al pueblo de Argentina que Eva Perón, líder espiritual de la nación, entró en inmortalidad en 20.25 horas de hoy. ... ... ...